hola hola por aquí les saluda dante el periodista román camacho publicó en su cuenta de twitter confirmando la muerte de gilberto maloni hernández alias maloni junto a más de 15 integrantes de su banda en una zona montañosa del estado zucre camacho en su reporte indicó que la tarde de este domingo se movilizaron grupos tácticos del 6pc de jesim sevin y de la pnb junto a más de 500 comandos hacia el estado anteriormente mencionado específicamente en san juan de unare y san juan de las galdonas ya que presuntamente se manejaba la información de que el maloni se encontraba escondido en una montaña dicho y hecho las comisiones cercaron a la banda generándose un enfrentamiento donde cayeron abatidos varios sujetos asimismo en este intercambio de disparos cuatro funcionarios de la bae resultaron heridos de bala luego de que los antisociales les dispararán a los helicópteros donde se trasladaban los funcionarios fueron trasladados a un centro asistencial donde se encuentran atendidos y fuera de peligro vale la pena destacar que camacho también resaltó que el despliegue continúa en la zona ya que el primer enfrentamiento fue en el pueblo donde cayeron 11 sujetos abatidos y en la montaña se generó otro enfrentamiento donde cayeron al menos seis más así como también hay que acotar que la persecución policial continúa en la montaña y barcos de la guardia nacional se encuentran en la costa apoyando el operativo para evitar que más delincuentes huyan a través de las vías fluviales finalmente el maloni oriundo de san juan de los morros había huido en el año 2017 de la zona tras la muerte de el picure y logró asentarse en el estado sucre donde se rumora que estaba involucrado en actividades de venta y comercialización de sustancias psicotrópicas dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale la campanita para que no te pierdas más informaciones nos vemos nos vemos